Tengan todos los buenos días. Vamos con mucha alegría, con mucho entusiasmo, a compartir la palabra del Señor, la palabra que es y será siempre agua fresca para nuestra vida. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, bien sé yo que nada bueno hay en mí, es decir, en mi naturaleza humana deteriorada por el pecado. En efecto, yo puedo querer hacer el bien, pero no puedo realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Descubro, pues, en mí esta realidad. Cuando quiero hacer el bien, me encuentro con el mal. Y aunque en lo más íntimo de mi ser me agrada la ley de Dios, percibo en mi cuerpo una tendencia contraria a mi razón, que me esclaviza a la ley del pecado que está en mi cuerpo. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo esclavo de la muerte? La gracia de Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Palabra de Dios. Enseñame, Señor, a gustar tus mandamientos. Enseñame a gustar y a comprender tus preceptos, pues yo me fío de ellos. Tú que eres bueno y haces beneficios, instruyeme en tus leyes. Enseñame, Señor, a gustar tus mandamientos. Señor, que tu amor me consuele, conforme a las promesas que me has hecho. Muéstrame tu ternura y viviré, porque en tu ley he puesto mi contento. Enseñame, Señor, a gustar tus mandamientos. Jamás olvidaré tus mandamientos, pues con ello me diste vida. Soy tuyo, sálvame, pues voy buscando tus leyes. Enseñame, Señor, a gustar tus mandamientos. Del santo evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dice que va a llover. En efecto, llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué, pues, no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez. El juez te entregue a la policía y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor nos invita a leer los signos, los signos de los tiempos. Y nos dice Jesús, cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dice que va a llover. En efecto, llueve. Cuando el viento sopla del sur, dice que hará calor y así sucede. Y el Señor nos recalca que sabemos leer los signos del tiempo, pero no sabemos leer nuestros propios signos, nuestros signos del corazón. Debemos saber leer los signos de nuestro corazón. cuando nosotros vemos a una persona que no sabe leer y esa persona sale a la calle si quiere agarrar una buceta. Esa persona lee difícil. ¿Por qué? Porque no sabe leer. Y como no sabe leer, se le dificulta a esa persona o a aquella persona que no sabe de número, no sabe sumar, no sabe multiplicar y van al mercado a comprar. A esa persona se le dificulta el por qué. Porque no sabe cómo va a pagar, cuánto tiene que pagar porque no sabe sumar. Se le dificulta a esa persona. Y también a nosotros, cuando no sabemos leer los signos de nuestra vida, de nuestro corazón que nos habla, pues se nos va a dificultar la vida. No olvidar que el Señor nos habla en nuestro interior. Es la voz del Señor que nos habla y cuando tenemos aquel remordimiento de conciencia porque no hicimos las cosas bien, sentimos algo en nuestro corazón, en nuestra mente que nos dice está mal hecho. Y cuando nosotros no sabemos leer los signos de nuestro corazón, qué es lo que estamos haciendo, le comenzamos a llevar la contraria a nuestro Dios. Comenzamos a ser desobedientes porque nuestro corazón no dice lo que tenemos que hacer pero a veces hacemos todo lo contrario y cuando hacemos todo lo contrario pues viene para nosotros las equivocaciones y las equivocaciones nuestras equivocaciones vienen porque no sabemos leer los signos de nuestro corazón y el Señor nos dice en el Evangelio hipócrita cómo sabe leer los signos de los tiempos pero no sabe interpretar los signos del tiempo presente para nuestra vida y nos dice hipócrita por eso porque no queremos escuchar la voz del Señor y así y así le pasa al que no sabe leer el que no sabe leer sale a la calle y como no sabe leer pues no sabe interpretar los signos de la vida y así nos puede pasar a nosotros no sabemos interpretar la voz del Señor porque cada uno de nosotros cuando hacemos algo malo nuestra conciencia nos lo señala cuando este cuando somos desobedientes cuando no hacemos caso la mamá la mamá le dice al hijo mire que estoy limpiando al niño pequeño mire que estoy limpiando no se meta por acá porque está refaloso y el niño no hace caso y se mete y se cae porque le pasó porque fue desobediente no hizo caso y así nos pasa a nosotros cuando nos cerramos a entender los signos de nuestro corazón que nos está hablando hoy en el presente para saber hacer las cosas y cuando sabemos hacer las cosas no vamos a equivocar menos y si nos equivocamos menos vamos a tener más dicha vamos a tener más felicidad porque sabemos nosotros leer los signos para nuestra vida pero si seguimos nosotros enfrascado en no querer escuchar la voz del Señor en no querer entender los signos de nuestro tiempo pues no vamos a equivocar una y otra vez una y otra vez nos dice en el libro del Apocalipse nos dice el Señor mire que estoy en la puerta y llamo si me abre cenaré contigo estaré contigo porque el Señor quiere estar con nosotros para que nosotros estemos con Él y nosotros estando con Él conozcamos así cuáles son los signos de nuestro tiempo cuáles son este las decisiones que debemos tomar porque le somos obediente a la voz del Señor que nos abre que nos habla ahí en lo más íntimo de nuestra alma ahí en lo más íntimo de nuestro corazón ahí en lo más íntimo de nuestra vida sabemos nosotros leer los signos presentes para nuestra vida y sin duda pues nos vamos a sentir alegres pues hermanos preguntémonos sé yo leer los signos de mi corazón para el día presente para este momento histórico que estamos viviendo porque es el Señor que nos habla para que nosotros sepamos andar cada uno por el camino que el Señor nos tiene diseñado para que nosotros encontremos la paz la alegría la felicidad la dicha pero si hasta el día de hoy nos cerramos a leer los signos de nuestro tiempo el Señor le dice hipócrita a esas personas y yo puedo ser una de ellas ustedes también que nos cerramos a escuchar la voz del Señor que es los signos de los tiempos para cada uno de nosotros nos dice hipócrita ¿por qué? porque no queremos interpretar lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros pues hermanos sepamos interpretar nuestros signos para así tener una vida dichosa vamos a colocar en las manos de María nuestra madre del cielo para que también la Virgen nos ayude a nosotros a interpretar los signos presentes para nuestra vida oh Virgen María madre de Jesús y madre mía como en Cana te das cuenta cada día de lo que yo necesito ruega a Jesús por mí cuídame siempre no me dejes nunca no permitas que me aleje de Jesús tu hijo amado ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y a fomentar mis virtudes que me acercan a Él sea siempre mi madre protectora a lo largo de toda mi vida amén será hasta mañana Dios mediante y no olvidar que debemos saber leer los signos de nuestro corazón en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén que Dios nos guarde a todos nosotros